¿Será que Curvy Selma lo logrará y sorprenderá a nuestros jueces? Eso lo veremos en un momento, pero antes veamos cómo le falla. Me encantó el saco que traes, me gustó mucho. Me gustó que lo hayas adecuado a algo que podrías usar. Curvy Selma. Guapa. Estás hasta arriba de la tabla. ¿Te sientes presionada? Uf, tú irás, mana. Cuéntame esta misión. ¿Se te hizo difícil? ¿Es algo que te gusta utilizar? Me encantan los colores, me encanta la vida. Se me hace muy mexicano, los colores mexicanos, fuerte, el rosa, todo esto a mí me fascina. Si es difícil, tiré todo a mi casa, o sea, mi gato navega en mi ropa literalmente. Y es como, ¡ah, ya, por favor! Pero probé todas las, o sea, de verdad probé muchísimas combinaciones. Me metí en internet, cual tetas, así de color bloques, ya sabes. Hice, como hice mi tarea, y me arriesgué, no sé si sea bueno o malo, pero hice algo que me lo han dicho los tres. Diviértete, pruébalo, inténtalo. Pues espero que te diviertas en la línea de jueces. Yo también. Selma. Ah, pero me das miedo. No, no tanto, no tanto. Me gusta la combinación que hiciste, creo que cumples con la misión. Nada más te voy a dar unos puntos rápidamente. El vestido no creo que se te ve tan bien en la parte de abajo, porque tiene unos fruncidos muy extraños. Y otra pregunta, ¿el saco lo vas a usar solo como capa o si te queda bien? Solo como capa. Sí me queda bien, pero aquí va la cosa. A mí no me gusta usar vestidos con escote en la espalda, por aquello de los gorditos, ¿ves? Entonces, me encanta el truco de ponérmelo atrás. Se me hace como que me da altura, me siento como que me da forma. No te queda bien el saco. Mana. Barbie Shah. Ahí te va. Dime. Ese vestido justamente es un diseño que hemos platicado David y yo, que David tiene un vestido muy, muy, muy similar y que hay muchas formas de utilizarlo y hay que saber cuál es la que más nos favorece, porque justamente lo padre de ese vestido es que puedes sacar diferentes formas. Entonces, si te lo pones de una manera en la que no te quieres quitar el saco de los hombros por ningún motivo, esa manera no es la correcta. Ok. ¿Ok? Sí. Independientemente de eso, me gusta cómo utilizaste los maxi-aretes. Estos aretes llegan a ser un poco complicados cuando, por ejemplo, los que yo traigo son frontales, ¿ok? Son aretes que dan hacia adelante y entonces pueden tener una caída. Sí, es verdad. Pero cuando utilizas unos aretes tipo las arracadas y llegan a ser más grandes y pegan con los hombros, es bien delicado. Sin embargo, tú tienes un cuello que aguanta perfectamente ese tipo de aretes, combinaste muy bien, tal vez si nos vamos a las reglas básicas del color block, nos dice que cuando utilicemos bolsas, accesorios, de preferencia que no sean de los mismos colores que tus prendas. Ok. Porque entonces le resta protagonismo. ¿Me explico? Ok. Entonces ese es un tip extra, pero se ve que estudiaste. Vale. Muchas gracias, Barbisha. Selma. Vamos. Selma. Dímelo. No quiero hablarte de cómo te queda lo que te pusiste porque no me parece afortunado nada. O sea, creo que pudiste haber resuelto de una mejor manera, sobre todo con este multi. Hablando estrictamente del color blocking, de los bloques de color, que es de lo que se trata hoy el programa, hay un error garrafal que fue el último que te mencionó, ya, porque todo está bien. O sea, el saco fusha, el vestido naranja, los zapatos azul rey, todo en color sólido funciona perfecto. Pero cometiste un error porque hay una regla, la bolsa siempre tiene que ser de un color que no exista, o sea, que no traigas puesto para poder lograr ese efecto. Si tu bolsa fuera blanca, si fuera amarilla, si fuera verde, si fuera de cualquier otro color, creo que hubieras tenido un resultado totalmente exitoso. Ay, bombo. Curvy Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Pues ya no, mano. Ánimo. Pero sí, ahí tú, pues. Paso. ¿Listos? Ahora. Gracias. Y ahí ya son las de aplaudir. Siete de calificación, ¿ahí vas? Ahí va, mana. Gracias. No te desanimes. No, no. Muy bien. Ok, gracias. 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 Gracias por ver el video.